Bienvenidos al programa Creciendo Juntos. El tema del día de hoy, berrinches de dos a seis años. Recuerda, papá, que encaucemos nuestras emociones al cerebro y las emociones de los pequeños hacia el corazón. Comenzamos. El día de hoy nos acompañan el estudio Jesús Vázquez y Martín Hernández. En el tema de berrinches de dos a seis años, ¿se te hace algo conocido, familiar, lo has vivido? Vamos a ver una cápsula. ¿Sabes qué es un berrinche? ¿Podrías distinguirlo en tu hijo pequeño? Es una actitud intensiva de enojo, enfado y coraje y la demuestran generalmente con manifestaciones exteriores de los sentimientos antes mencionados por medio de gestos o gritos como rabia y furor. Te gustaría saber más sobre este tema tan interesante que todos los que somos papás lo vivimos, pero aparte de ello, ¿también lo sufrimos? Los berrinches están abajo de la sombra de las emociones. Mientras los niños crecen y van madurando, poco a poco empezarán a tener ese control tan difícil y complicado que en edad adulta continuamos en el trabajo diario con ello, buscando día con día tener un equilibrio emocional. Con esto se volverán más autónomos, comprenderán mejor su entorno físico y social, podrán conocer y practicar nuevas maneras de enfrentar las situaciones adversas, por lo que podrán predecir más fácilmente los eventos externos que pudieran ocasionarles algún descontrol en la conducta, provocándoles esto menor confusión y ansiedad. Lo anterior nos apoyará como padres para que los berrinches vayan desapareciendo uno a uno de forma paulatina, de modo que si lo trabajamos bien en nuestros pequeños, para los siete años estos comportamientos serán solo ocasionales. Recuerda siempre que tu amor y paciencia siempre harán que esta etapa todos la vivamos más fácil, estableciendo una relación de amor con nuestros pequeños. El día de hoy nos van a platicar nuestros invitados, cómo lo han hecho, cómo lo han vivido, es algo que ahorita se nos hace un poco chusco, pero qué tal en el momento en el que lo estamos sufriendo, porque no lo estamos gozando realmente. Sí, es un poquito complicado el ver la situación de los berrinches con los hijos, y más cuando a veces es en público, que hay espectadores. No sabemos a dónde meternos. Sí, exacto, porque pareciera en algunos casos que no los controlamos, y también los hijos saben en qué momento hacer un berrinche, y pues sí, es complicado el poder hacerlos entender, que pues un berrinche no los va a llevar a nada, ¿no? Pero pues debemos de comenzar desde la casa. Porque como papá no vas a lograr que lo lleve a nada, pero hay otros papás que con el berrinche damos todo. ¿Cómo lo has vivido? Fíjate que yo tengo tres pequeños, precisamente ahorita que hablabas de las edades, Alejandra, tengo una pequeña de cuatro años, un pequeño de seis años y uno de siete años. ¿Y qué tal? Bueno, lo único que te puedo decir es que yo creo que el berrinche, porque me ha tocado observarlo, sí varía su magnitud dependiendo del número de hijo o el número del hijo en los niños. Por ejemplo, mi hijo mayor es un niño muy dominante, que sí, el berrinche tiende a ser mucho más fuerte que, por ejemplo, mi hijo de en medio. Solo se llevan un año de diferencia, tienen el mismo trato, tienen la misma disciplina, pero ¿en qué se basa que el berrinche sea muy diferente? Creo que tiene que ver el tema de que el menor ve el ejemplo con el mayor. Claro. Ve cómo le va cuando no consigue las cosas. Con el berrinche, ¿qué está haciendo? Y bueno, lo único que te puedo decir es que todos los papás que nos están viendo, la paciencia suele agotarse, pero tiene que ser lo último que perdamos. Y ojo con algo, a un niño no tengas miedo a corregirlo cuando das mucho amor. Generalmente el berrinche, los papás tendemos a, o muchos papás tienden a, está haciendo el berrinche, no lo voy a corregir, pobrecito, y más como está en la actualidad que con cualquier cosa, dicen, oye, ¿qué malo eres con tu hijo? Es muy fácil, es muy fácil juzgar por afuera, es muy fácil juzgar la situación sin conocerla. A veces vemos papás en un lugar donde está siendo estricto con el hijo y ya corremos, pasamos y decimos, oh, este papá está siendo muy grosero con el hijo. No sabemos la circunstancia. Creo, creo como papá de tres pequeños que, que mientras tú des mucho amor, mientras tú des mucho cariño, también puede ser, dar en la misma medida el correctivo. Y en la misma medida, si te hacen un berrinche, estás facultado, facultado por el cariño que también le das, él va a entender la diferencia. ¿Qué pasa cuando, cuando un hijo eres demasiado fuerte, demasiado, no le das cariño, eres muy estricto? El niño no entiende cuál es la diferencia entre hacer el bien y hacer el mal. Él siempre recibe mal, mal, mal. Claro. Creo que aquí el tema varía mucho en cuánto cariño das y con esa severidad creo que se puede aplicar un correctivo sin llegar a ser abusivo ni golpes, pero sí un correctivo estricto, donde, por ejemplo, no hay una actividad. Yo no soy mucho de, de castigar con los deportes. La verdad es que para mí los deportes son sagrados. Claro. Sobre todo porque también forman. Pero sí el tema de que quieres acceder a un videojuego, quieres acceder a la televisión, las reglas son las reglas. Y eso es muy importante marcarlas porque es lo que va a marcar la magnitud del berrinche. Seguridad, compromiso, límites. ¿Se podría decir qué es lo que ustedes recomiendan, estipulan, aconsejan? Es todo, es todo. Desde la seguridad sobre ellos, el cariño, la paciencia, el amor, el tiempo. Yo, bueno, ya tengo dos, ya una adolescencia, bueno, 18 años, una y la otra 21. Pero afortunadamente, por ejemplo, con ellas nunca tuve esa situación de que pelearan entre ellas, nunca han peleado. Y los berrinches, bueno, tal vez la mayor también igual es de un carácter bastante fuerte y explosivo. Pero la menor la observa exactamente, observa a la mayor y dice, no, este, creo que mejor me regulo, ¿no? Y eso fue desde pequeña. Siempre ha sido más controlada en ese aspecto. Y no tanto el berrinche, pero sí el de que quiero esto y quiero esto y a ver. Ahora decíamos fuera del aire que también qué importante cuando decimos o generalizamos que tiene los mismos papás, tiene las mismas circunstancias, tiene la misma educación y porque este me hace esto y el otro no me hace esto. Son diferentes. Es mentira. Si son los mismos papás, no son las mismas circunstancias. A veces no actuamos con las mismas reglas, empatía, cariño, todo lo que decían, paciencia. Quizás a uno lo tuviste en una edad más madura o más inmadura y reaccionaste con él de diferente forma y te funcionó por las características que también mencionabas. Exacto. Aquí hay un tema, Alejandra, que te mencionan todos los psicólogos, porque yo creo que todos los papás que tenemos varios hijos pues hemos recurrido en algún momento a las lecturas obligatorias de cómo controlar un berrinche. Y si ya no puedo, ¿no? Tienes que partir de que los niños en cierta edad tienen cierta maduración en el cerebro que va generando su espacio, que va generando ellos exponer a ver qué tanto control pueden obtener y son reglas que también a lo largo de su vida les van a ir ayudando. Hace rato hablábamos, es sumamente importante poner las reglas por una razón. Vivimos en una sociedad donde se van a tener que respetar reglas y si realmente amas a tus hijos, tienes que ponerlas desde el primer momento. Y un berrinche es poner una regla a que esto no va a ser en base a esa conducta. Y en mi caso personal, sobre todo con mi hijo mayor, que es un niño muy temperamental, el secreto está en poder diferenciar eso de tus tres hijos, poder ver la personalidad de cada niño, porque no le puedes llamar la atención. No vas a agarrar parejo. No puedes agarrar parejo. Por así decirlo. Y por supuesto que no puedes bajarte al nivel de ellos. Es algo que todos los papás cometemos el error todos. Sin excepción, que el niño empieza a tener cierta dificultad, cierto berrinche y lo primero que hace el papá o la mamá es ya está peleando con él y están en el mismo plano. Cuando nuestro plano es autoridad en ese momento. Y a lo que me refiero es tienes una conducta que no es la correcta. Te estoy explicando de la mejor manera que no es correcta. Te sigo explicando que no es correcta. Y cuando ya llevas cierto número de explicaciones, simplemente te das la vuelta y en algún momento tendrás que entender con toda la pena de toda la gente que nos está observando que no es correcto lo que estás haciendo y tendrás que dejar de llorar. Conocer a nuestros hijos, vislumbrar como pareja. Yo creo que también es bien importante platicar mamá, papá o quien esté al cuidado de los pequeños, porque ya las conformaciones de familia, pues tal vez ya no sean las tradicionales que siempre hemos tenido. Pero sin embargo, tener ese contacto y esa comunicación con las personas que están en el cuidado de nuestros hijos de te hizo a ti esto, cómo reaccionaste, cómo reacciona él. Y te da un panorama más claro, porque quizás contigo, a mí me lo han dicho mucho, contigo se comporta de tal forma, conmigo es otra historia. Y dices, ¿qué estoy haciendo mal? No estás haciendo nada mal. Simplemente quizás es la forma en la que tienes esa comunicación, en la que has puesto sus límites, en donde has permitido el tipo de convivencia que se da. Eso es lo que hace esa variación de actitud del pequeñito contigo. Recordemos las mamás de antes, con una sola mirada te decían todo y no había nada más que decir. No había tanto berrinche. No había tanto berrinche, simplemente una mirada y mejor. Bueno, a mí en mi caso sí me tocó con mi mamá que me volteaba a ver así con ojos de te estás o te estás. Y sí, bueno, había que entender. Y ya sabías todo lo que proseguía después de eso. Sí, cuando se retiraban las personas, cuando nos quitábamos del escenario, cuando ya no estaban presentes. El regaño. El regaño, sí. Y de alguna manera creo que debemos de tomar lo mejor de cada padre. No digamos que fueron malos, también fueron excelentes. Con sus técnicas, sus formas. Como dice el dicho, nadie nace sabiendo ser padre. Tan difícil. Pero sí es importante tomar lo mejor de, lo mejor que de ellos aprendimos y aplicarlo con nuestros hijos y tomar, aportar lo que nosotros queremos para esa formación. Tengas dos, tres, lo que sea, a fin de cuentas la formación va a ser la misma, pero cada uno lo va a asimilar de diferente manera. Uno observará más, el otro menos, tal vez el otro lo aplicará, tal vez el otro dirá, a mí no me sirve. Y pues bueno, serán situaciones que a veces se presentan en todas las familias, y más si son numerosas. Mencionar el tema de que las circunstancias en el hogar, obviamente la convivencia de la mamá, y aquí es realmente señalar que a veces a quien le toca la parte más difícil, porque está todo el tiempo con ellos, porque de forma directa le toca corregir de forma inmediata, pues es a las mamás. Siempre va a ser diferente el berrinche que le hacen a una mamá, que a un papá. Ah, sí, claro. En lo personal te puedo comentar que a mí me pasa que cuando mis hijos, mi esposa tiene que salir por alguna cuestión y se quedan conmigo, son completamente diferentes a cuando está mi esposa. Y no porque mi esposa sea menos estricta o no tenga reglas claras, sino simplemente por el comportamiento de ellos. Al estar con ella en una figura que ven más, que conviven más, que están más cerca, que sienten de alguna manera... Calidez. Calidez. Confort, cuidado, protección. Se sienten protegidos. Claro. En un caso, yo soy el que ejecuta el correctivo si llegamos a tener que hacer un correctivo, y mi esposa es la que sustenta ese correctivo. Aquí, como mencionabas, la comunicación es importantísima. Sí, porque no podemos, por un lado, papá regaña y el otro viene de papá. Y luego se da. Cuando no hay esa comunicación, como ustedes dicen, pues ya sabemos que con mamá tenemos los permisos, las autorizaciones, la pertinencia de hacer o deshacer. Ahorita, por ejemplo, el permiso de salir, o sea, el hecho de salir, este, primero a mí. Ya se hace negociaciones con quien conviene. Primero déjame ver, déjame hablar con tu mamá, déjame ver a qué hora vas a salir, a qué hora regresas, y dependiendo de eso, les tienes el permiso, ¿no? Y ya se habla, nos comunicamos, y pues con base a eso ya. Pero saben que hay un tope, saben que hay una comunicación. Exacto. cuéntame. ¿Sabes qué, Alejandra? Creo que aquí sería importante ver cómo se comporta un niño de mamá soltera o de papá soltero. Claro, la conformación es bien importante. Porque el tema del berrinche, a mí me ha tocado ver que es mucho menor en algunas ocasiones cuando es una sola persona la que está al cuidado del pequeño. Habría que analizar cuáles son las circunstancias que generan que sea diferente, tal vez porque la autoridad es solo una, no sienten ellos una protección o una calidez, sino que es una figura autoritaria y sobre esa tienen que actuar. O analizar las circunstancias sería muy interesante. La verdad es que como papá me gustaría saber por qué a mí me ha tocado ver en mamá soltera, su papá soltero, el berrinche es diferente. En este caso, por ejemplo, a mí sí me ha tocado ahí en donde yo trabajo. Sí. Son bastantes casos. Tengo por ejemplo niños que toda la semana de lunes a sábado. Están con X papá. Están con la abuela. No, están con la abuela. La abuela permanentemente. La mamá, obvio, tiene que trabajar y se llega el sábado a la tarde en el momento en que van a ya la mamá descansa. Y sí, efectivamente el niño cambia su comportamiento. Cuando tienen una formación, aunque sea la figura de la abuela, pero de respeto. Claro. Y el hijo o la hija espera con ansias a la mamá para verla en sábado en la tarde y el domingo sabe que la mamá lo va a llevar o cualquiera de las dos a pasear, a dar la vuelta. Y entonces, como menciona aquí, no hay berrinche porque está conviviendo con la mamá. Caso contrario, a veces en otras situaciones donde efectivamente no existe esa coordinación, sino que no hay el apoyo del abuelo, de la abuela y el niño es mal, el niño es grosero. Y viene la situación de que cuando las mamás hacen el berrinche, con ellos se desquitan. O sea, depende del contexto. Sí. Tiene que ver el contexto. Y la verdad es que la configuración de familias, lo que platicábamos hace un momento, ya no es el prototipo del que podíamos hablar tradicional de mamá, papá y los hijos dentro de una casa. Están al cuidado de abuelas, están al cuidado de tíos, están al cuidado de papá, están al cuidado de mamá. Unos días se los pasan a veces. Hay muchas conformaciones actualmente que debemos de respetar, que debemos, yo creo que apoyar más como sociedad, no criticar algo que hace ratito comentabas. Es muy fácil juzgar, sí es muy fácil juzgar, pero ¿qué situación vive esa mamá? Está criando a un niño sola, está al frente con una hermana, con un hermano, con un padre que se los deja a la abuela, que ya no tiene ni la paciencia, ya tuvo su crianza, a ella ya le tocó y ahora le toca a los nietos para apoyar a la hija. Hay mil situaciones que nos hacen a veces no ser tan buen padre y nosotros nos juzgamos y cuando vemos esas reacciones de nuestros hijos, decimos, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Y estamos haciendo verdaderamente mal? ¿O no estamos conociendo a nuestro pequeño? ¿No estamos teniendo esa empatía? ¿No estamos teniendo ese calor, ese cobijo? ¿Qué nos pasa? ¿Sabes qué? Tan difícil papel. Y aparte, ahorita podemos entrar en un tema de mil circunstancias, ya lo comentaban, el sentido de que el niño el fin de semana espera a la niña, muchas veces también pasa y aquí no es nada contra los abuelitos. No, al contrario. Al contrario, es un agradecimiento hacia los abuelitos, pero muchas veces, cuando un hijo, en un matrimonio, en una casa ponen reglas, a veces es muy fácil para los abuelos no seguir las reglas y entonces se hace un pequeño conflicto entre quién tiene la razón y quién no. Creo que aquí es importante que entre todos se pongan de acuerdo y las reglas sean respetadas en todos los hogares, con el abuelo, con el tío, con quien estén. Y bueno, las reglas son básicas, se llama educación y la educación tiene que ser respetada en todos lados, en casa del vecino, en la casa propia, en casa del abuelo, si son papás que viven separados, cuando le toque a un niño estar con el papá, o cuando le toque a un niño estar con la mamá, hay algo básico a lo que no debemos tener miedo y es a poner reglas y entre más claras, el niño las va a respetar de mejor manera y ojo con algo, el tema de las reglas es que si no las respeta ahorita, un niño de 14, 15 años que no conoció las reglas, va a ser mucho más difícil y ya no van a ser berrinches, ya van a ser problemas que pueden terminar causando otro tipo de situaciones. Sí, ahorita el dicho que siempre está de que ahorita niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes, entonces, ¿qué tanto permitimos a nuestros pequeños transgredir estas reglas que acabas de comentar? ¿Qué tanto tenemos esa confianza, esa empatía, esa comunicación con las personas que nos ayudan al cuidado? ¿Qué tanto nos involucramos realmente? A veces dejamos pasar estas circunstancias y como dices, ahorita son berrinches y después, no hay berrinches, es mentira, después son problemas mayores que no son fáciles de controlar, son situaciones que nos llevan a excesos, a riesgos, a situaciones en donde ponemos en peligro el aspecto social de los pequeños, que ponemos en peligro situaciones de vida, de socialización, la cuestión emocional que es tan básica y tan importante que no debemos de olvidar, debemos de crear, como lo dijimos al principio, con la mente para estar muy seguros de nuestros límites, de esa paciencia, de esas reglas, de esa comunicación y no excedernos en dar tanto amor sin control a los niños con el corazón y a nosotros con el cerebro, siempre con esa línea, yo creo que llegaremos a un buen puerto de educación. Vamos a ver una cápsula, los invitamos para que vean sobre este tema. Un berrinche es una actitud donde un niño expresa su enojo con llanto, con rabietas, con pataleos, yo así al menos lo tengo identificado con mis hijos. Bueno, en casa tratamos de darle su espacio, tratar de contenerlos para que no se vuelva un problema para ellos, no sé, hacemos un espacio donde él se siente a pensar lo que hizo, llamarle un poco la atención, tal vez darle un tiempo fuera donde lo alejamos de televisión, juguetes y demás para que recapacite y eso nos ha funcionado para que contenga un poco el llanto. Es diferente, normalmente en la casa somos un poquito más enérgicos, procuramos que no los haga en la calle, en la calle normalmente los separamos, nos lo llevamos a un lugar apartado, pero no somos tan duros o tan estrictos como en la casa. Pues normalmente sus berrinches son porque quiere algo en el momento que no se le puede dar, por ejemplo, el supermercado, la casa, algún juguete que no puede tocar, salir a jugar cuando está lloviendo, cosas por el estilo y lo que hacemos es distraerlo, presentarle algún otro juguete, ponerlo a hacer alguna actividad, como leer, como pintar, tratamos de calmarlo con ese tipo de cosas y eso es lo que nos ha servido para que se controle. los berrinches de él la verdad es que han ido de más a menos, cuando era más pequeño era más complicado porque no, su nivel de raciocinio no era tan grande, hoy día ya entiende más las cosas, es más fácil entenderse con él, decirle las cosas, explicarle, nos ayuda mucho para que él pueda pensar, razonar y tomar una decisión lógica, no se vuelva algo complicado, la verdad es que han sido muy pocos y cada vez es menos los berrinches con él, sí presenta molestias pero ya no llega al grado de hacer un berrinche, pues la verdad es que últimamente ha sido un tema de tranquilidad, ya estamos tranquilos, al principio sí nos daba un poco de culpa, de pobrecito, está chiquito, sobre todo por lo que te dicen fuera, la familia, los amigos, los abuelos, de no lo regañen, está chiquito, está creciendo, al principio sí nos creaba un tema, una carga emocional, creíamos que lo estábamos haciendo mal, pero también nosotros lo hemos ido aprendiendo con él, es un tema de que es por su bien, es un tema de corrección, creemos, en una edad temprana para evitar problemas mayores a futuro y hoy día no tenemos ese problema o al menos no sentimos esa molestia con nosotros mismos, con el niño, entonces, si nos ha ayudado eso, él se ha comportado mejor, la verdad es que le ha ayudado también a él y el sentimiento ya no es de culpa, anteriormente sí, hoy día ya no, o sea, de ambas partes, ya él no llora, se tranquiliza, nosotros ya no tenemos el sentimiento atravesado, como dicen, y nos ha ayudado a llevar una relación sana para él, no, la verdad es que procuramos ser nosotros, creemos que nosotros como padres somos quienes tenemos que educar a los hijos, quienes tenemos que darles una guía, un camino, porque al final del día ellos son dependientes de nosotros, ellos, la gente alrededor opina, puede decir algo, pero al final la corrección o el regaño, el premio y demás vienen por parte de nosotros como padres. Bueno, pues vamos a preguntar a los invitados del día de hoy después de ver las cápsulas, de platicar nuestras experiencias, también como profesionistas que nos ha tocado, qué recomendaciones, consejos, tips, estrategias, qué podemos darle a los papás que nos están viendo que cuando estás en el momento del berrinche la verdad es que no vislumbras nada más, lo único que vislumbras es la situación y no vislumbras la solución, qué tengo que hacer, cómo lo soluciono, cómo lo trabajo conmigo porque me está superando la actitud del niño ante la mía. Pues desde mi punto de vista y en mi caso el consejo sobre cómo controlar esa situación sería el dialogar, platicar, no cuando ya sube el berrinche sino previendo que pueda haber un berrinche porque todo comienza en casa, entonces desde casa saber cómo empezar a manejarlo, platicarlo, conversarlo, saber que puede haber consecuencias y hablo de consecuencias no de un castigo, tal vez el castigo vendría al final, si es que ya agotando todas las posibilidades pero anteriormente vendría la situación de un castigo de, pues como mencionaba aquí hace rato el compañero de videojuegos, teléfonos, la televisión, tal vez el salir un ratito a distraerte, cosas como esas, o si vamos a ir el fin de semana a ver una película pues ahora no vamos por el berrinche entonces aprender a regular y a condicionar el comportamiento de ellos en nuestra presencia y con nosotros y igual aunque no estén con nosotros claro, lo va a reflejar abuelos, tíos, amigos en la escuela, compañeros, como sea, pero que se refleje en todo momento y saber que hay un condicionante y que le puede traer graves consecuencias el tener o tomar esa actitud. Esas actitudes. Jesús, nosotros como papás, ahorita decía Martín algo bien importante, vemos cuando viene el berrinche, lo detonamos, quizás a veces provocamos a nuestro hijo también y no nos damos cuenta que sin querer estamos llevándolo a que nos demuestre ciertas conductas porque ya lo conocemos, sabemos que viene hasta que tanto hacemos o influimos en detonar esas actitudes. Mira, si partimos del tema de que los berrinches sobre todo los terribles dos años tienen que ver con el tema de la madurez del cerebro y de que van probando ellos sus límites, creo que el berrinche puede verse venir en la medida en que tú has permitido. Un consejo que yo puedo dar en experiencia propia es no ceder y no ceder ante el berrinche me refiero a que si ya empezó el berrinche por una situación en específico con tal de que se calle ceder a lo que está pasando y no. Eso detona los berrinches en ese momento, lo va a detonar mañana y lo va a seguir detonando y eso va a detonar otro tipo de conductas donde él tenga pleno control de que al tener una situación difícil en su persona pues los papás se van a aterrorizar. Aquí el consejo más importante es no ceder con el berrinche, tener muchísima paciencia, es difícil el tema de la paciencia sobre todo para las mamás y ¿por qué para las mamás? Porque en muchos casos conviven mucho más con los pequeños. también hay que analizar las circunstancias pero analizar el tema de la paciencia y no ceder. Y como comentario final analizar los berrinches, yo tengo dos niños y una niña, los berrinches son bien diferentes de los niños y de las niñas y en lo personal a mí me cuesta muchísimo trabajo poder lidiar con el berrinche de mi hija. Ya me dirás si es por el tema de motivos, pero sí analizar eso y un consejo muy específico, no ceder ante la causa del berrinche. Es mejor tranquilizarse y como dice Martín platicarlo ya que el berrinche pasó a hablarlo, lo entienden y lo entienden perfectamente ya que el tema se ha tranquilizado y no olvidemos que muchos de los berrinches tienen que ver con la madurez del cerebro y la madurez de su personalidad. Ellos están probando límites, están probando y también ahí es donde entra a conocerlos. Tienes que conocer su personalidad, su carácter, muchas circunstancias. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por compartir sus experiencias. Nos vemos pronto.